hola jóvenes de primero medio este es el vídeo de la guía número 11 en esta guía vamos a revisar la melodía que estaba ahí lógicamente en los tres diferentes instrumentos flauta metalófono y teclado que son los tres instrumentos que vimos que estamos viendo ya desde el primer semestre y que también lo he visto en los vídeos que me han enviado así que vamos a revisar ahora la melodía que estaba en la guía 11 en estos tres instrumentos pero siempre antes recordando que hay que hacer revisar la escala para tener nuestras manos o nuestras muñecas nuestros dedos calientes o preparados para ya estar tocando revisar el ritmo de la melodía y revisar las notas que hay en el pentagrama muy importante seguir esos pasos ritmo las notas musicales y luego pasar al instrumento previamente tocando la escala ya porque si no entendemos el ritmo no entendemos las notas que hay que tocar pero sabemos la escala va a ser muy difícil que podamos entender o poder interpretar de buena forma la melodía así que sigue mis recomendaciones porque la verdad es que ya llevo bastante tiempo en esto y es el camino por así decirlo más fácil el camino correcto para llegar a un buen resultado el ritmo las notas musicales y después pasar a hacer el trabajo melódico así que vamos a revisar la guía número 11 vamos a hacer un vídeo donde voy a mostrar lo que hay que tocar en cada uno de estos instrumentos este vídeo lo puedes repetir cuantas veces quieras porque esa es la idea que esté el material ahí para que lo puedas practicar lo voy a hacer a velocidades moderadas no tan rápidas ni tan lentas si consideras que la velocidad la que estás tocando es muy rápida o te cuesta mucho yo siempre pero siempre sugiero partir más lento no es necesario tocar a gran velocidad no se preocupen si la escala te sale lento lo que importa es cómo suena la calidad de lo que estamos tocando por sobre la velocidad ya no sacamos nada con tocar algo muy rápido si no nos suena horrible nos sale mal o nos atropellamos cambiamos el pulso así que lo vamos a estudiar a una velocidad moderada sin la casa no los cuentan muy rápido lo puedes practicar más lento pero la idea de este vídeo es que resolvamos las dudas instrumentales para que nuestra melodía y nuestro vídeo que entreguemos suene bien recuerda que nos queda una clase más que en esa clase vamos a ir tocando de a uno y la idea es que para la siguiente clase llegues con algo ya trabajado recuerda estudiar 15 minutos diarios y seguir los pasos que ya te dije vamos a ver cómo resolvemos o cómo nos va con la melodía en cada uno de estos instrumentos bien vamos a revisar el tema de la guía número 11 somewhere over the rainbow vamos a revisar lo primero en flauta vamos a revisar la primera parte con repetición a velocidad 80 y luego voy a continuar hasta el final recuerda hay un fa sostenido voy a tocarlo hasta el final aunque en esta guía no era necesario tocarlo hasta el final pero así también nos hacemos una idea de lo que viene ahí está a 80 vamos a partir ahora con la revisión 1 2 3 4 공 eง e 2 1 1 1 2 1 ah 5 1 2 2 1 ah con 5 1 1 ah MARGALIZAR 12 1 2 2 1 ah ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí está la revisión en flauta de Somewhere Over the Rainbow de la guía 11 con fecha 6 de octubre. Vamos a revisarlo ahora en metalófono. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y ahí está la melodía de Somewhere Over the Rainbow en metalófono. Recuerda como sugerencia ocupar aquí el Filesol como una especie de división de las teclas o de las placas. Hacia acá la mano derecha, hacia acá la mano izquierda. Aunque a veces uno también tiende a bajar o a subir para apoyar con las figuras más rápidas. Pero siempre en paralelo, siempre se mueven así, ¿ya? Nunca se cruzan, nunca se cruzan para tocar. Hay ocasiones que se cruzan, pero en esta etapa, por así decirlo, se ocupan siempre separadas, ¿ya? Así que recuerda practicarlo a 80 para poder enviar el video a esa velocidad. Y ahora vamos con el piano. 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 Y ahí está la melodía de Somewhere Over the Rainbow con la mano derecha. Y ahora vamos con el piano. Y ahora vamos con el piano. Y ahora vamos con el piano. Y ahí está con la mano izquierda. Recuerda estudiar 15 minutos diarios y siempre revisar con ambas manos. Y ojo, fíjate muy bien en la digitación que estoy ocupando para que no te queden los dedos montados o para que no estés tocando siempre con un solo dedo en ambas manos. Y siempre orientarse que no te queden los dedos montados o para que no te queden los dedos montados.